¿Quién viene? Pariente, luchador y hombre, poder A la hora de escupir rimas profundas como pozos Vivo mi vida, vivo orgulloso De modo peligroso, como un clima tormentoso Virus contagioso, ni me inundo ante tu acoso Mocoso, porque hoy en día abundan los MCs tramposos Me follaré a la rima y tú serás su bien esposo Y es maravilloso, fabuloso, contemplar mi lugar ¿Queréis triunfar? Pues a currar sos perezosos Muchos perdéis el culo por ese metal valioso Ser ricos y famosos, jodidos mentirosos Mi sentimiento es puro, hip hop diamante, brillante y precioso Supremo y hermoso, adentraden mi historia Son mis cuentos asombrosos Pierden en mis letras, son como un bosque frondoso Respetado como un capo mafioso Callejero como un perro sarnoso Este guerrero sale siempre victorioso Nats es gracia, rimador, ganador, poderoso Yo poderoso, yo luchador, yo valiente Poniendo juntos, rimas rotas, nos defiende Yo poderoso, yo luchador, yo valiente Poniendo juntos, rimas rotas, nos defiende Yo poderoso, yo luchador, yo valiente Somos el apetito de toda mañaos Observa al hombrero sin patrón, al poeta sin promotor Sortivorio, otra treta por meta, es un luchador Batallo yo por obligación, no por condición La vida quiebra el tono, por rudo como toro Y muchos tralar hay otros pocos rotos con Dios Perdidos solos en vida, como Publio Cordón Mi pelea no tiene cuatro esquinas, ni un locutor Ni pegador contrincante, ni talante de golpeador Mi historia es parodia, memoria de un cantautor Autor para rapsodas que no dan tanta expresión Yo recibo y ellos dan, no hablan de pedir perdón ¿Quién saben que ganarán? Ahora no importa el perdedor Puedo ser yo, por eso tu el zordrón con mi ambición Mi suerte pierde razón, la suerte soy yo Tocámela con tu varita mágica, señor Que ya interpreta, apretaré mi propia versión El que atraca atracadores, trabaja como traidor Quien vive de sus galones, no trabaja, es maricón Hay hombres poderosos, valientes, hombres de horror Y yo me amaro el cinturón, ¿por qué? Porque soy un luchador Yo poderoso, yo luchador, yo valiente Poniendo juntos, rimas rotas, nos defiende Yo poderoso, yo luchador, yo valiente Poniendo juntos, rimas rotas, nos defiende Yo poderoso, yo luchador, yo valiente Somos el apetito de toda madre en su vientre Suma, resta, resta, caminos veinte Siglo veinte, siglo veintiuno Próximamente, plantando cara al asunto Déjame verte, vente conmigo amigo Caeremos como el relente Tener oriente, a ocidente ya se siente Pisadas, osadas, al suelo, consuelo Almas benedentes No, 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 no hace falta que reces Solo estate atento, solo estate pendiente Problemas que vienes, se acercan pa' los potentes Vivías torrentiales, amares, siempre vuelven fuerte Me dieron por muerto, vencí a la muerte Volé por el cielo, pero caí de repente Saqué pecho, miré al techo, tiré pa'l frente Amarró cordones, hecho cojones, cigarro enciende Nadie entiende, mis lágrimas son páginas que mienten Vinieron, me vendieron, mintieron y lo desmienten Selecto, ambiente, perfecto, vidente Poder, agallas, valentía, yo valiente Yo poderoso, yo luchador, yo valiente Poniendo juntos rimastronas nos defienden Yo poderoso, yo luchador, yo valiente Poniendo juntos rimastronas nos defienden Yo poderoso, yo luchador, yo valiente Somos el apetito de toda madre en su vientre Poniendo juntos rimastronas nos defienden